Tener aquí una participación importante para señalar parte de lo que hoy, a través de este exhorto, un exhorto bien fundamentado y sobre todo con la preocupación de lo que hoy vivimos en las zonas rurales. A veces no se entiende el mensaje de cuál es la vida de un productor del sector primario, pero hoy la vida es una vida muy vulnerable. ¿Por qué? Tercero, enfrentamos ya la crisis sanitaria por COVID. En las comunidades no tenemos los mejores accesos a salud. Padecemos crisis económica porque son las zonas rurales donde menos empleo se genera y los pocos empleos que se generan bajo un sistema a veces que violenta los propios derechos humanos de los trabajadores del campo. Y tercero, la crisis climática que se ha visto a través de estos años en todo el mundo. Si bien es cierto que a veces no entendemos cómo un productor emplea todo para sacar adelante ese cultivo, para sacar adelante esa cría o esa producción de ganado. Hoy quiero también que ustedes como diputados, los que no tienen en su momento, los que no han podido conocer parte de la producción primaria, nosotros trabajamos únicamente con la protección natural de una planta, por tener el ejemplo. No podemos proteger esa planta porque requiere tanto luz para vivir como requiere del agua. A comparación de esos grandes empresarios o pequeños empresarios, porque hay otro sector importante de la economía en Quintana Roo, pues es el que siempre comparamos con la parte turística, con la parte productiva, de que nosotros como actividad somos una actividad complementaria del Estado. Sin embargo, somos los que más carecemos cuando hay alguna contingencia, en este caso, de lluvias, o lo que nosotros también tenemos en nuestra zona altamente vulnerable a huracanes. Cuando una planta no la podemos proteger como un hotel que tiene una infraestructura de concreto, de cemento, nosotros no podemos ponerle estructura a nuestra planta porque entonces no crecería, no daría frutos. A lo mismo, en lo mismo, y como ejemplo, cuando el productor que se dedica a la cría de ganado, por poner un ejemplo, no podemos encerrarlo, únicamente podemos medio protegerlo. Entonces, este exhorto es importante considerarlo. Sin embargo, como hace un rato lo comentaba el diputado Gasca, que decía, Quintana Roo es tierra de oportunidades. Pero hoy tenemos que hacer que nuestro Estado, Quintana Roo, sea una tierra de oportunidades para todos. Y en eso involucra el compromiso de todos. Yo, por eso, con el respeto que me merece quien suscriba este exhorto, sí quisiera que anexara, aparte de este exhorto, un punto donde se considerara y se exhortara también a hacer arte. ¿Por qué? Porque, como lo menciona su exhorto, donde dice, que hace mención a la Ley General de Protección Civil, y en esa ley general mandata que es responsabilidad del gobierno federal, pero también de las entidades federativas, para atender los efectos negativos provocados por fenómenos climáticos extremos en el sector rural. ¿Quién es Agroacemex S.A.? Es una empresa paraestatal que es contratada y que contempla apoyos destinados a cobertura y esquemas de administración de riesgos. O sea, el recurso llegó, el recurso está, el fondo, por parte de la federación, sin embargo, por alguna situación no se dieron o no se pudo el productor enterar de cuáles eran las nuevas reglas de operación. Por lo tanto, estas nuevas reglas de operación que mandata Agroacemex, consideraba que ya el apoyo era directo. En su momento, en años pasados, había una concurrencia por parte de los estados. Por lo tanto, yo sí quisiera que se considerara en el exhorto que se exhortara el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y de Pesca del Estado con la finalidad de implementar acciones que coadyuven a la recuperación de las actividades productivas del sector primario afectada por los fenómenos climatológicos. Asimismo, también realice las gestiones pertinentes para dar a conocer a los productores agropecuarios el acuerdo por el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las reglas de operación del programa de aseguramiento agropecuario. Es la solicitud que yo le pediría al diputado, yo sé que usted comprende esta situación, lo que es el diputado Pedro y lo que es el diputado Peña saben perfectamente lo que es trabajar en el campo y saben perfectamente lo que hoy se necesita, que todos colaboremos para darle guía y sobre todo para darle información sobre los recursos que pueden adquirir a los productores. Sería mi propuesta, diputado Pedro, si se pudiera anexar a este exhorto y que pudiéramos todos los diputados y diputadas pues aprobar que este exhorto se considerara ese punto dentro de este exhorto que considera el diputado Pedro. Es cuanto, diputada.